Saludos amigos, mi nombre es Pedro Álvarez de P. Álvarez y Asociados. Quisiéramos desearles una feliz Navidad y dicha y prosperidad en este año 2019. También recordarles que a la hora de hacer sus trámites migratorios y sus planillas de impuestos, pues nuestra oficina está lista para servirles como lo ha hecho desde 1994. Dándole las gracias a Dios por todo lo que nos ha dado durante el año que transcurre, igualmente que por lo que viene en el año 2019. Esperamos que tengan un feliz año, dicha y prosperidad estén en sus hogares.